Y bueno, auditorio, regresamos a Espacio Ciudadano. Y bueno, hay que conocer también las actividades que realizan quienes han representado cargos de elección popular. Se ha puesto prácticamente de moda que quienes han ocupado, están ocupando cargos de ese tipo, pues rindan informes a la ciudadanía. Es por eso que el día de hoy tenemos como invitado a Joel Castillo Pérez. Él fue candidato a diputado por el Partido Revolucionario Institucional. Además, ha representado, por supuesto, algún sector importante por ahí de los trabajadores del gobierno del Estado. Joel Castillo, un gusto saludarte. Bienvenido a Espacio Ciudadano. Al contrario, Juan Antonio, muy buenas tardes. Por supuesto, un placer saludarte y poderme dirigir a tu amable auditorio el día de hoy. Por supuesto, Joel. Es importante conocer de las actividades que realizan quienes nos representan. Desde luego. Pues sí, efectivamente, yo creo que, como tú le decías atinadamente en la introducción, por supuesto, yo provengo de una parte importante de la sociedad, como es la clase trabajadora, donde tuve el honor de dirigir a los trabajadores del gobierno del Estado, ya allí en el lejano 2006, 2009, una de las épocas más terribles para la sociedad oaxaqueña. Hablamos del movimiento de la APO. Y, pues, bueno, esa parte me pudo abrir las puertas, efectivamente, para que, posteriormente, yo pudiera ser concejal en el Ayuntamiento de la Capital, en el trienio 2011-2013, donde fue presidente municipal el señor Ugartechea. Y, posteriormente, con un gran esfuerzo, con una dedicación constante, cercanos a la gente, pude ser candidato a diputado local en uno de los distritos mucho más complicados de todo el Estado, de por sí el padrón nominal más grande. Y, por supuesto, con una de las características muy peculiares de ir contra una alianza y con una elección de Estado, situaciones muy atípicas, pero que, pues, bueno, yo creo que se hizo un excelente papel en ese entonces. ¿Cómo te fue en esta... Pues, mira, afortunadamente podemos decir que el día de hoy, y lo digo con toda la responsabilidad del mundo, tengo el récord histórico en votación. Este distrito local electoral lo había ganado este... ¿Estamos hablando de cuál, perdón? ¿De cuál distrito? El distrito 22, con cabecera en Oaxaca Norte. El último contendiente del PRI que había ganado este distrito es la compañera Claudia Silva. Lo ganó con margen de 22 mil votos. Yo le pegué a los 30 mil votos y no gané. Pero, digo, es mucho muy complicado ir con una alianza con partidos, como es el PAN, como es el PRD, como es el PT. Y, bueno, también me queda todavía la satisfacción que como candidato a diputado local, él le ve mucho más la votación que la última elección que tuvimos de candidatos a diputados federales, donde el diputado que gana por el PRD, Francisco Martínez Neri, saca apenas 23 mil votos, y tu servidor saca casi 30 mil votos y no gana el distrito. Pero, bueno, son circunstancias que te llevan a hacer un análisis y decir, bueno, pues sí, 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 es un buen trabajo al margen de que hayas perdido la contienda. Pero, bueno, yo creo que el trabajo quedó sobre la mesa. ¿Por qué no nos explicas, Joel, a qué se debe este fenómeno? ¿Teniendo mayor cantidad de votos, no te favorece el triunfo en este distrito? Yo creo que son circunstancias de lugar y de momento. Vamos a hablar que desde que tu servidor aspira a contender por ese distrito, hubieron fuerzas internas dentro de tu mismo partido a quienes por alguna circunstancia no les caes bien, no le eres de su agrado. Yo recuerdo muy bien que el día de la convención, donde yo salgo electo candidato, llegan camionetas con porros, con un logotipo que decía Cobau, con hojas, papel bond tapado, nada más el logotipo, y llegan a echar gas lacrimógeno, ponen en riesgo la vida de los militantes que llegaron en apoyo a tu servidor, disparan con armas de fuego para tratar de reventar el escenario y afortunadamente lo pudimos llevar a cabo y desde ahí las cosas empiezan un tanto cuanto complicadas. Entonces hablamos que no solamente Joel Castillo fue en contra de los candidatos o de la candidata de la coalición, en este caso me refiero a la compañera que el día de hoy es diputada, Leslie Jiménez, que abandera al PAN, pero que va en alianza con el PRB, que va en alianza con el PT, sino también tienes que ir contra la inercia de una fracción importante del mismo PRI que no te deja pasar, y el día de hoy lo estamos viviendo nuevamente. Cuando no estás con el partido en el gobierno es muy difícil ser candidato y si no habría que preguntarle el día de hoy a Abel Pérez Magaña, a Alejandra Benítez, a Gurrión, a Alejandro Murat, cuán difícil es para ellos en este momento ser aspirantes a la gubernatura por no ser un partido que en este momento tenga el gobierno del Estado en Oaxaca. ¿Les toca nadar contra corriente? Nadar contra corriente, efectivamente, y es algo de los temas que yo enfrenté y sin embargo yo creo, y lo visto no es juzgado, hicimos la campaña más intensa de todo el Estado, hubo un compromiso, no solamente desde el primer día, sino hasta el último momento de que el periodo legal de campaña me lo permitía, anduvimos caminando los 14 municipios que integran la cabecera del Distrito 22, las agencias, las colonias, y bueno, no nos dio, pero creo que esto de alguna manera nos hace acumular una gran experiencia y ser un gran activo dentro del partido, al margen de que en este momento también hay jaloneos que dicen que ya todo está repartido y pues bueno, habría que levantar la mano también porque yo creo que 30 mil votos, pues no lo saca cualquier candidato de la noche a la mañana y vuelvo a repetir, si fue el castillo se queda afuera con 30 mil votos, pero sí tenemos diputados que sacaron 6 mil votos, sacaron 8 mil votos y están en el Congreso y pues bueno, así son las circunstancias, así son las reglas y son con las que uno tiene que jugar, ¿no? ¿Te desanimas? No, al contrario, vuelvo a repetir, yo creo que acumulas experiencia, te das cuenta cómo jugar y en qué momento jugar, y no, yo creo que el día de hoy, al margen de que yo sigo esperando que el partido tome una decisión al respecto, tu servidor con otros 6 excandidatos, ya mandamos un documento al Comité Ejecutivo Nacional con copia al Comité Directivo Estatal donde pues estamos levantando la mano diciendo, a ver, este, Joel, y por respeto a mis otros compañeros, me doy su nombre, por supuesto, hicimos un gran trabajo, creo que a través de nuestros votos el PRI recupera la primera fuerza en el Congreso del Estado y pues bueno, estamos pidiendo que se nos tome en cuenta para este proceso, no hemos tenido respuesta hasta el momento, pero pues vamos a seguir esperando, ¿no?, al momento para poder nosotros ya tomar una determinación, cómo vamos a caminar en este proceso electoral que ya se avecina y que de hecho, pues ya está encima, ¿no? Ya está encima, ¿cómo lo ves, Joel? Muy complicado, muy complicado porque pues hoy nos amanecemos con que ya la bendición la tiene fulano, pero el día de mañana la bendición ya la tiene sultano, o pues también está ahí una mujer con mucha preparación, la compañera Mariana Benítez, a quien no tengo gusto de tratar, pero sí conocer, por supuesto, tenemos un candidato simpatizante, un aspirante, mejor dicho, simpatizante del partido, y pues bueno, la situación es muy complicada, yo creo que en efecto, la decisión no se va a tomar aquí en el Estado, se va a tener que tomar a nivel nacional, y quién no lo dice, ¿no?, pues hasta con la bendición de quien manda en el partido, y me refiero a Enrique Peña Nieto. Por supuesto que sí, Joel, independientemente de la cuestión interna del Partido Revolucional e Institucional, van a tener que contender a algunas alianzas, por supuesto, ya por ahí se ha mencionado de algunos grupos políticos que están planeando ir juntos en esta elección a gobernadores, posiblemente en la cuestión de presidentes municipales también suceda lo mismo, julio va a ser un mes muy intenso para todos los oaxaqueños, en algunas otras partes del país, sin duda, esperamos una jornada limpia. Si las leyes se hacen cumplir, tiene que ser una jornada limpia. Primero tendría no solamente el revolucionario institucional, sino los demás partidos, tener las reglas claras del juego, tener a su candidato ya debidamente inscrito, porque vamos a entrar a un periodo de percampañas a partir del 26 de este mes. Y que efectivamente, nuevamente ya estamos viendo que está prácticamente cantada la alianza PAN-PRD, que busca nuevamente la gubernatura del Estado, donde también hay un jaloneo histórico. Pero bueno, yo creo que para el próximo mes de junio esperemos que a Oaxaca le vaya bien. Ya es importante que nuestro Estado, que es uno de los más rezagados a nivel nacional, con una diversidad de recursos naturales, pues sigamos en ese atraso ancestral. Yo creo que quien finalmente abandere a los diferentes partidos y que llegara a ganar la contienda, ya debe de pensar en Oaxaca. Ya se debe de dejar de grupos, se debe de dejar de sectas, de clanes, y pensar que efectivamente ya los oaxaqueños ya no soportarían nuevamente un fracaso en el gobierno. Tenemos una sociedad con un hartazgo donde los partidos políticos ya no tienen la credibilidad. Por eso estamos viendo que el fenómeno bronco del Estado de Nuevo León también ya está llegando hasta Oaxaca. No estamos hablando de que ya muchos han levantado la mano. Si es que sus partidos no los postulan, pues también se quieren por la ley independiente que afortunadamente el día de hoy la ley ya lo permite. Joel Castillo, permítame hacer una pequeña pausa. Es muy breve. Auditorio, esto es Espacio Ciudadano. Platicamos con Joel Castillo Pérez, él ha sido candidato a diputado por el Partido Revolucional Institucional, concejal también por ese mismo partido en el municipio de Oaxaca de Juárez y por supuesto toda esta tarea que ha estado realizando a lo largo de su carrera política. Hacemos una pequeña pausa, regresamos de inmediato. ¡Gracias!